La vida se nos puede ir en cualquier momento, por eso hay que aprovecharla al máximo. Tienes que encontrar a alguien para terminar tu lista. En una ciudad tan grande y con toda esta gente, ¿a quién puedo encontrar? ¿Vas a aventarte, sí o no? ¿Qué necesitas, un alfoconcito? No puede ser. Hola. ¿Qué haces tú aquí? Te causaron un intento de homicidio. ¿Qué? ¿A quién se supone que quise matar? Pues yo quedé en esta silla de ruedas y tú quedaste deforme. Estás lonquita. ¿Qué quieres? Algo. Me ayudas a terminarla. Tenemos que acabarla antes de que termine el día. Me ayudas a entrar en esta silla de ruedas y tú quedaste en esta silla de ruedas y tú quedaste en esta silla. No, 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 no. Pues fíjate que gracias a mí no quedaste medio un... Bécil. Como mi vecino que se intentó suicidar y ahora se pasea por todo el edificio con una máscara. Te dije. Bécil. Gracias por ver el video.